buenas tardes muy buenos días muy buenas noches depende de dónde nos vean miren amigos este es el segundo vídeo el segundo vídeo que donde voy a dar la información más precisa para las personas que quieran en un futuro venir a trabajar de méxico aquí a eeuu especialmente en las fronteras y california pueden trabajar en diferentes áreas del campo ok todo se refiere a el campo número uno hablé con una persona que se encarga precisamente de esas de esas contrataciones tiene un nombre que se llama h2h h02 algo así eso es lo de menos son permisos temporales para personas de méxico que quieren trabajar aquí en el campo miren hay cosas hay noticias buenas y noticias no muy buenas miren vamos a empezar con lo que pues si nos va a poner un poquito tristes este año ya no hay permisos y tiene lógica porque porque todos estos sembradillos que ustedes están viendo y que ahorita van a ver pues ya estos no estos bueno estos van a estar listos pero ya están listos para las cosechas entonces el tratamiento el tratado el este el trámite dura no sé puede durar un mes y medio dos no sé para que tú puedas venir y cruces la frontera con un permiso especial pongan mucha atención arriba de este vídeo voy a poner el link o el como dice en español link el 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 la ww la página de internet para que ustedes se metan en esa página y ahí les van a salir los requisitos pero yo les voy a decir los requisitos que me dijo esta persona el supervisor y el dueño de una compañía a donde yo hable miren número uno para las personas de llámese de puebla de guerrero de donde quieran tamaulipas donde sea tienen que ustedes ser pedidos ok a qué me refiero con eso por ejemplo si aquí en yuma en tucson finis hay una tienes un familiar que trabaja en una compañía de estas o amigo él puede decir hey ahí en morelia en zacatecas en zapopal en puebla hay unas personas que quieren trabajar entonces el dueño de la compañía esa se va a poner en contacto con esas personas y les va a decir los requisitos que necesitan también también les voy a poner un teléfono hablé con el de la compañía que llevaba a los muchachos en el camión me contestó muy amablemente y me dijo gilbert en este momento ya no hay contrataciones tienen que esperar para el verano el invierno que viene pero váyanse preparando amigos váyanse preparando hablen a este número que les voy a poner arriba el cual el muchacho me dio la autorización de poner porque a eso se dedica o el sitio de internet ok entonces para que ustedes se empapen bien de todo lo que ocupan todo lo que necesitan métanse ahí a ese sitio o hablen al teléfono las dos cosas yo les recomiendo más la página pero si gustan hablar también pero es en eeuu es en california entonces amigos les deseo toda la suerte del mundo espero ver muchos de ustedes el año que viene aquí es muy fácil hacer las cosas bien lo pueden hacer lo pueden lograr me consta que he tenido amigos de diferentes partes y aquí están tres meses aquí tres en california y luego se van cuatro cinco seis a su ciudad o país natal y regresan créanme vale la pena intentarlo muchísimas gracias y arriba en el encabezado va a estar la página de internet para que ahí se metan y les den toda la información ahí la van a ver y mucha suerte para el año que viene gracias amigos